¿Qué hacemos bien en AIRFAL para haber obtenido el Premio a la Excelencia en la categoría de Pymes o, en su caso, como es el caso de hoy, el sello más 400? Antes de empezar a explicar qué es lo que hacemos bien, me gustaría explicar qué es lo que hacemos. AIRFAL es una empresa familiar, aragonesa, fundada en 1985 por don Fernando Ariza y que se encuentra actualmente en la segunda generación. Es fabricante de iluminación técnica e industrial y fabricamos luminarias. En este sector tenemos la manía de llamar a las cosas de una manera que no es entendible para el público final y utilizamos términos un poco extraños. Entonces, con dos pequeñas palabras, que no sé dónde es esto para que vaya el PowerPoint. No sé dónde va el PowerPoint. ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde está el mando? Gracias. Luminaria es lo que hacemos nosotros. Es el soporte, donde junto a un cableado y junto a un equipo forma lo que nosotros fabricamos. La gente lo llama luz o lámpara, simplemente. Y nosotros, sin embargo, llamamos lámpara a lo que es el tubo fluorescente, la bombilla o el tubo LED. Son términos distintos a los que utiliza la gente en general. Pero para verlo en un ejemplo práctico lo podríamos ver con esto. Nosotros hacemos la regleta industrial. Es el soporte, el aluminio o la chapa con el cableado y con el equipo. En este caso lo vemos aplicado al supermercado del árbol. También lo ponemos en Toís Arás, en Los Día, en muchos locales comerciales. Está habitualmente en la vida diaria. Se puede ver. Otro ejemplo sería este modelo. En este caso es el modelo Supra. Es una de las apuestas que tiene la empresa este año porque vamos a hacerlo de forma íntegra. Lo vamos a fabricar en España. Y es la clásica luminaria que se ve en todos los parkings de todas las comunidades. Otro modelo. Este ya es más de alta especificación técnica. Es, digamos, que es nuestra gama de alto valor añadido. En este caso esta luminaria, bueno, 3.700 luminarias, se pusieron en el nuevo estadio de San Mamés. Es una luminaria estanca IP67 que implica que tiene protección contra el polvo y la humedad y tiene cierto diseño arquitectónico. Y es donde intentamos diferenciarnos del resto de los productos que hay en el mercado. Así por lo menos ya sabemos qué es lo que fabricamos. Una vez llegado a este punto vamos a decir qué es lo que hacemos bien o consideramos que hacemos bien. Innovación. Para nosotros, para nuestro sector, no solo la crisis ha sido un hándicap, sino que la nueva tecnología, la tecnología LED, ha supuesto un cambio total en nuestros catálogos. Hemos tenido que adaptarnos, adaptar todos nuestros productos a las nuevas tecnologías y los nuevos diseños a ellas. El LED supone que constructivamente haya que variar, haya que hacer una disipación de calor y haya que cambiar el modelo de negocio prácticamente al completo. Así que hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido además que diferenciarnos. Lo hemos hecho no solo con los productos LED, que era lo que demandaba el mercado, sino también con productos de alta especificación técnica, productos antideflagrantes, productos que al fin y al cabo necesitaban unas certificaciones y otras cosas que nos diferenciaban del resto. Calidad y diferenciación. Hemos peleado con esta fabricación que he comentado antes con el modelo Supra. Hemos luchado por ser fabricantes, por diferenciarnos y dar marca a Europa, dar una calidad que nos suponga además poder diferenciarnos y a su vez no solo en los productos, sino también en todo lo que es el modelo de gestión. De ahí que con el modelo FQM hayamos ido a todos y cada uno de los procesos para establecer la calidad en toda la organización. Servicio. El ser fabricantes nos va a suponer que podemos mejorar en plazos, que podemos mejorar en darle al cliente exactamente lo que necesita. Pero hemos trabajado firmemente en que el prescriptor, lo que eran las arquitecturas y las ingenierías, tuvieran lo que querían. Nosotros siempre decimos que nuestro sector, nosotros nos encontramos en un sándwich. Nuestros proveedores son más grandes que nosotros y nuestros clientes son más grandes que nosotros. Así mismo nuestra propia competencia, Philips, Silvania, marcas que todo el mundo conoce. La manera de diferenciarnos era poder dar exactamente lo que el cliente necesita. En este caso, podemos ver un ejemplo y era con el meandro de Aranzadi en Pamplona. Ahí necesitaban aunar diseño, mobiliario e iluminación. Se tenían que sentar en la luminaria y a su vez con una tecnología determinada para tener el efecto que deseaban. El resultado, la verdad, es que en estos casos siempre es satisfactorio porque todas las partes implicadas quedan satisfechas. Y no tienen que morir a un producto ad hoc. O sea, y mueren y les hacemos el producto ad hoc, perdón. Exportación. El 52% de lo que factura ahora mismo Airfal se vende en países extranjeros. El 54% es a Francia, pero exportamos a todos los países del mundo. Emiratos, Congo, Ghana, Bangladesh. Exportamos a todo el mundo. Sabemos que este es un objetivo que queremos a largo plazo, sobre todo por la durabilidad de la empresa y porque creemos firmemente en que tenemos un producto que puede llegar a todo el mundo y nuestro objetivo a largo plazo está en un 80%. RSC. Vamos a lo que es nuestra niña bonita y de lo que más orgulloso nos sentimos. El 85% de las luminarias de Airfal se montan en talleres y centros ocupacionales. Ya en el 2011 decidimos que uno de los talleres, el taller de la Fundación Rey Ardiz, pasase a estar en nuestras instalaciones. Y ocho usuarios vienen todos los días con un monitor para intentar su normalización y la inclusión de estos en el mundo laboral. La verdad es que ha sido un éxito y este año cuatro de ellos han conseguido entrar en espacios protegidos en otras empresas, uno en nuestro nuevo proyecto, en el tema de la Supra, y ya son dos los que forman parte de la plantilla de Airfal y es una de las partes de las que más orgullosos nos sentimos. Pero la responsabilidad social corporativa no es solo la parte social e intentamos que vaya a todos los ámbitos. Nuestros proveedores tratamos de que sean de nuestro entorno, que sean aliados, colaborar con ellos y provocar a nuestro alrededor un entorno favorable. Lo mismo con el equipo. Nos gusta que tengan un sentido de pertenencia, que se sientan orgullosos de formar parte de Airfal y, sobre todo, ya no es generar riqueza a nuestro entorno, sino generar felicidad. Con motivo de nuestro 30 aniversario, que ha sido este año, y de todas las celebraciones que hemos hecho, el claim que utilizábamos era lo de momentos de felicidad, que es una de las cosas que creemos que define nuestra empresa. Y con motivo de este hemos hecho un vídeo corporativo que resume todo lo que he dicho y un poco más, que les paso a continuación y que espero que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.